Lente Regional, noticias y opinión. La Administración Municipal ha priorizado alrededor de 215 mejoramientos de vivienda, 111 en el sector rural, 104 en el sector urbano, una inversión aproximadamente de 300 millones de pesos que benefician la calidad de vida de tantas familias que necesitan de algunas mejoras en su vivienda. Estos mejoramientos van desde el cambio completo de la cubierta hasta mejoramiento de la batería sanitaria, la cocina, construcción de pisos al interior de sus viviendas, es decir, lo que busca, ya vuelvo, insisto, es mejorar la calidad de vida de todas estas familias. ¿Qué sectores urbanos y rurales se vieron favorecidos? Bueno, tratamos de impactar la mayor cantidad de barrios posibles en el municipio de Florencia, fue así como se le solicitó a los presidentes de Junta de Acción Comunal que nos diera un listado de tres o cuatro familias que requirieran de estos mejoramientos. Después la Secretaría de Vivienda hizo todo un trabajo de verificación de información, porque una de las condiciones era que el predio no tenía que encontrarse en zona de riesgo y que adicionalmente hubiera una titularidad por parte del propietario. Toda esta verificación documental finalmente dio como resultado en las 215 familias beneficiarias, pero más de 50 barrios en el municipio de Florencia fueron impactados con estos mejoramientos de vivienda y realmente las familias muy contentas y complacidas porque es una oportunidad para mejorar las condiciones de su vivienda y adicionalmente pues una motivación para ellos para poder invertir unos recursos adicionales y ampliar el alcance de las intervenciones que íbamos a hacer con los recursos del municipio. ¿Culmina aquí el proyecto o en el resto de su administración se van a hacer nuevos? Bueno, estamos revisando, la verdad pues ha sido un proyecto de bastante impacto. Este año lo que vamos a revisar de pronto es la viabilidad de un convenio a través de la caja de compensación con FACA. Estamos mostrándole el proyecto al director de la caja de compensación para que de pronto a través de la caja de compensación podamos apalancar más familias, así que pues esa sería como la opción que estamos viabilizando. Estamos concentrados en entregar la mayor cantidad de viviendas posibles en el sector de La Gloria y pues eso ha demandado una gran cantidad de recursos de parte de la administración municipal. Gracias al alcalde de Florencia quien ha dicho que se han invertido aproximadamente 300 millones de pesos en estos mejoramientos de vivienda. Es la información que tenemos con la cámara de Jorge Arledo vía de un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. ¡Hey! Llegó Toto Loco. Visita nuestras tiendas del 14 al 31 de marzo y llévate nuestros productos con increíbles descuentos hasta del 50%. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!